Puedes comprar los mejores juegos a los mejores precios en G2A usando el enlace en la caja de descripción. Un saludo. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Como siempre, gracias por estar ahí y vamos a pasar un buen rato en compañía, por supuesto, de Nathan Drake. Chloe anda por ahí, Chloe está dentro de este templo, en esa puerta que se abrió después de ese pequeño puzzle que la verdad es bastante original usando esta estatua, utilizando nuestro diario. Un puzzle que realmente tampoco es un puzzle, digamos que es como una pequeña prueba, poquita cosa, nada complicado. Pero en los últimos capítulos la verdad es que la acción se ha multiplicado por 10 y hace que este Uncharted 2 suba muchos enteros porque como sabéis estoy disfrutando una burrada con él y me parece una auténtica joya. Muy contento de compartirlo con todos vosotros, claro que sí. Bueno, Nathan, ¿al lío? Venga, al lío. Bueno, espera un segundo que tengo que tomarme un café. Aquí voy a pegar un traguito, cuidado. Increíble. Venga, a tope, adentro. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, adentro. Menos mal que no tengo claustrofobia. Pues yo sí tengo, eh. A mí me da presión. Me da presión el meterme en sitios así estrechitos y tal. ¿Vale? Venga, Chloe. Las damas primero. ¿Vale? Como ya dije en anteriores vídeos, la verdad es que la sensación esa de meterte, de tener la sensación de meterte en un sinal, en algún sitio, en uno de estos templos que lleva cientos de años sin pisar, nadie es única. ¿Sabes? En realidad esto es muy romántico. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Ay, cómo me conoces, bribón. No sé cómo acabarán estos dos, eh, pero ahora... Está aquí metiendo ficha Elena y no sé realmente cómo... No sé cómo continuará la cosa, eh. Bien. No acabaremos en un pequeño espacio oscuro, 30 metros bajo tuyo. Nah. Bueno, una pequeña caída son como 3 metros, ¿sabéis? ¡Oh! ¡Qué tobillacos tiene aquí la muchacha, macho! Una pequeña caída. Sí, quizá calcule mal. Un pelín mal. Vale, esto está completamente inundado de agua, eh. Hombre, según vamos bajando... Una puerta... Parece una especie de agua. Y... ¿Qué tienes con la piedra chinta mal? Eso es. Se está abriendo aquí abajo. Vale. Arriba. No. ¿Por aquí? Sí. Estupendo. Vale, esto parece... Vale, eso no suena nada bien. Ah, era una broma. Podría ser peor, ¿no? Pues sí. Vale, ahora es peor. Vale, 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 eh... Un tesoro, un tesorito. Esto... Cuidado. Estatua de Bajar, baraja de bronce. Muy bonito. Da un poco de mal rollo baraja, eh. Vale, vale, vale. Venga, va. ¿Una MP40? Voy a disparar. Anduvimos lentos, eh. Es esta rueda. Pero, ¿cómo? Amigo. Vale, estupendo. No, no, no. Genial. Estupendísimo. Por aquí estaba una MP40. No me molaba a mí este arma en un Chartezuno, tío. Me molaba muchísimo. Es más, me la llevo. Arriba. ¡Hop! Vamos, Chloe. Que de Chloe va el juego, eh. Porque quiero decir que... Últimamente... Chloe... Life is Strange. Chloe, un Chartez2. Bien, vamos, sí. Entre muchachas que se llaman Chloe... Va la historia. Tengo hambre. ¿En serio tienes hambre? Casi moridos... Bueno, llegamos a morir aplastados... Pero casi morimos aplastados... ¿Y tienes hambre? Esta muchacha un poco rara, eh. Es un poco rara, Chloe. Por aquí, olvídate. Es... Una representación de la daga completamente enorme. Es como una especie de puente... Sí, es como la daga purva. Pues sí. Debe de activarse con estas luces. Capítulo 9. La senda de la luz. ¿Y qué... Quieres que haga? Esos espejos parecen importantes. Vale. ¿Y esto a dónde puedo moverlo? ¿Allí? Mira cómo se abre. Algo se abre. Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala. Vale, acaba de abrirse algo allí. Y yo juraría que era otra especie de... Se parece un triángulo como el que vimos en la otra estatua. Tal vez podamos usar el... Cuchillo aquí de nuevo. Sí. Bueno, cuchillo. La daga, vamos. La daga purva. Bien. Creo que ha funcionado. Parece que la primera hoja está en su sitio. Una menos. Quedan dos. Vale, son tres. ¿Qué es lo que crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? ¿En serio? Me parece que tendré que subir por esa cosa. ¿Vas a tener que subir? ¿Por dónde? Pues sí. Arriba. ¡Hop! 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 Vamos a subir aquí. A ver si hay una vista mejor. Es increíble. Cuidado, ahí arriba. Qué currazo tiene este juego, tío. Vale, ahora tenemos que ir aquí a la izquierda. Vale, supongo que tendremos que girar la hoja. Exacto. Vamos a subir ahí arriba. Arriba. Mi buen amigo Nathan. Y ahora... ¿Arriba? Sí. ¿Arriba? Mr. Dorsal Man. El hombre de la dorsal. Bien. Y... Buah, anda mal rollo, tío, eh. Giramos. Vale, 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 vale. Vale, vale. Obviamente necesitamos que eso rebote. Vale. What the fuck? Vale, no, teníamos que haber... Teníamos que haber movido aquel para que a lo mejor rebotase en este. Ese es otro espejo, tío. Desde abajo parecía buena idea. Uf, grande, enorme. Da mucho miedito, tío. No. Bien. Bien, 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 bien. Estupendo. Vale, vale. Nuevo camino. Claro que sí. Esto da mucho miedito. Maldita sea, tío. Abajo. Abajo. Un poco más a la derecha. Ahí. Buen chico. Buen chico. Vale. Esto por qué nos marca aquí... ¿Por qué nos marca aquí esto abajo? Bien. Voy a tener que volver a subir. Voy a tener... Ya no subo arriba. Vale. No sé. Me parece que me ha cagado de cagar. Aquí arriba hay más reflectores. Chloe. Sí. Ajusta el otro reflector. En ello. Buen trabajo. Grande, Chloe. Grande. Enorme, 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 enorme. Un momento. Qué grande, eh. Qué grande. Vale, no, no, no. Es ahí. Es justamente ahí. Chloe. Cuidado. Bien. Y ahora se activa este. Y aquí, supongo que tendremos que usar otra vez de nuevo la daga. Qué chulo está este puzzle, eh. Bueno, puzzle. Ya son pequeñas pruebas, eh. Tampoco que sean puzzles como tal. Vale. Tenemos que volver a subir. Bien. Vale. Vale. Bien, perfecto. Y ahora... Adiós. Camino. Por aquí vinimos... Y tengo... Vale. Una banda sonora que pasó a ti, tío. Esa es una. Esa es otra. Está bien. No voy a... Queda una hoja más. Vale. Tengo que volver a subir. Esta me parece que es la de antes, ¿no? Vale. Subimos arriba. No sé si vamos bien por aquí. Realmente. Esta es la que hicimos antes. No. Esta es una nueva. Vale. Perfecto. Arriba. Mal rollo, tío. Mal rollo. Mal rollo. Esa se abrió... Esta... ¿Podremos volver a cogernos aquí? No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Cuidado. What the fuck? Sí, tengo que abrir esta. Sí, ¿cómo abro yo ahora ese ojo? No tengo ni idea, querido amigo. Es más, es que no podemos saltar a ningún lado, ¿eh? Oh, 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 oh. Estupendo, tío. Estupendísimo. Arriba. Bien. No. Quería recargar, tío. Y toqué el botón de granada. En serio, en serio. En serio, tío. Toqué el maldito botón de granada. Arriba, no toques botón de granada, Nathan. Gracias. Toqué el botón de izquierdo, tío. Vale. Puede que sea este. Este no es... Necesito... Puede que sea ese de allí. Puede que sea alguno de estos. ¿Me mato en serio, tío? ¿Me mato en serio? Vale. Pues nada. Por ahí no es. Solo tenemos que ajustar ese otro reflector. En camino. Gracias. Bien, ya está. Vale. ¿Y por qué no lo hiciste antes, queridísima Chloe? ¿Eh, monina? Vale. Es este. Es más, quería bajar yo a hacerlo, pero no me deja bajar. Es que está terriblemente alto, tío. No parece que esté tan alto como para matarte. Pero en absoluto, vamos. Hombre, no te deja para que lo haga Chloe, supongo. O a lo mejor podríamos... No, 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 no. No me parece que esté tan alto. Bueno. Al ocho pecho. Vale. Y ahora supongo que, obviamente, se bajará la última hoja. Que le falta la mitad de la hoja. Y ahora... Falta un pedazo. Pero funciona. Voy a bajar. Ahora sí me deja bajar por aquí. Vale. Obviamente, si no utilizas esta especie de... Plataformas que aparecen... Pues... Vamos, te matas. Entonces no queda otra que el usirador que usarlo, Chloe. Pero no sé por qué no nos lo dijo directamente. Tardó un poco ahí. A lo mejor tenías que desplazarte a la derecha. Entonces, el secreto de Sandra está dentro de este tipo. Supongo. Pues no lo sé. Vamos a verlo, Chloe. Vamos a ver... Que oculta aquí la boca del amigo. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Qué es eso? Purva, realmente. La purva es... El secreto de todo. Vaya. Esto es increíble. Chloe ya sé dónde está. Es una representación de las montañas, tío. Es una especie de mapa. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa... Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a San Pablo... Debe estar justo... Aquí. Lo hemos... Logrado. Lo logramos. Dios. Dios. Lo logramos. ¡Oh, mierda! Esto corta el rollo. Venga, tiroteo. Tiroteo. Sin la llave... Solo hay una forma de salir de... Sin la... Sin la purva, sin la llave... No hay manera de que puedas... Conocer... La situación exacta, ¿sabéis? Solo una salida. ¿Hola? Vale, ahora supongo... Obviamente que tendremos... Que saltar... Ahí... Bien. Arriba. Un poco de tiroteo... Nunca viene mal, ¿eh? Aunque bueno... Si, este... Como dijo Clones... Cortan un poco el rollo. Debe haber un momento ahí... Hot. Guau. Cuidadito. ¡Ah! 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 Oye, muérete, colega. Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Ande! ¡Ah! La MP40... El problema es que tiene menos munición... Que vamos... Que todas las cosas, ¿sabéis? ¿Dónde está? ¿A quién dispara, Claude? Guau, aquí estás. Mala idea, amigo. Mala idea. Fall, sí. Fall sin lugar a dudas, vamos. Bien... ¿Tú qué tienes? Me vale todo, eh. Os lo digo, eh. Me vale absolutamente todo. Recargamos... Llevamos la fall. Estupendo. No. No. Dame la 92FS. No. Bien. Este arma va... De escándalo. En serio, de escándalo. Más... No, no, no. Tengo que llevar la falla. Lo siento mucho. ¡Fuego! Uh, espera, espera. Vaya tiracos, que pega aquí la miga, eh. Guau. Vamos, asoma. Y ahora, por favor, dame mi fall y venga. Tiramillas. Granada y munición. Estupendo. No hay nadie, eh. Ahí está. Muy buena. Qué tollinas, eh. Qué facilidad tiene este hombre. Se me hace rarísimo, tío, recargar con el R2. En serio, eh. Se me hace antinatural completamente. ¡Mierda! ¡Mierda! Fall, fall, fall. Grande. A la rodilla. Es nuestra oportunidad. Vaya que nos vamos. Vamos, 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 vamos. Démonos prisa. ¿Hola? ¿Hola? No. 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 Vale. Venga. Paso a buscar ahora la arma. Seguramente me lo volverán a dar. Aquí. Izquierda. Eh... Vale. Joder, recibimiento, eh. No sé dónde está. No, no, no. Gua, vaya tiracos. No, no, no. Déjate de historias. Déjate de historias. No te hagas al héroe. Pasa para aquí, Chloe. Chloe. ¡No! Vaya tiracome que me pegó el escopetero. ¡Chaval! ¡Uh! ¡Madre! ¡Cómo me puso, chaval! Vamos. Coces esa. ¡Vamos, monazos! Ahí. Bien. Menos mal. Los que van blindados son muy guerreros, eh. Ese se la comió de forma muy elegante. Vamos. Movimiento, movimiento, movimiento. ¡Tira, Chloe! Eh... Munición. Sí. Munición. Gracias. No. Sí. Vale. Tiradito aquí, eh. Grande. Fuera. Qué mala, 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 mala opción, colega. ¿Qué tal? Sí, ¿por qué no? Joder, ¿cuántos hay, tío? Vamos, 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 vamos. Vale, se adelantó un pelín. ¡Soma! Estupendo. Parece que está. Vámonos. Cuidadito, eh, Chloe. Centra. Eh... Sí. 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 Y sí. Vale. Vamos, que ya estamos fuera. ¿Alguien más? No. ¡Lo tengo! ¿Cómo aguantan, tío, eh? Es que esponjean, pero lo que no está escrito, tío. Se comen balas. Como si no hubiera mañana. Vale. Y estamos de nuevo fuera. Tranquilo. Oye, muérete. Ya lo que comen, eh. Escopeta de mano. Esto... Tiene pinta de petar muy gordo. Sí. Vale. Vale. Uf, ahora sin el casto no eres nadie, bitch. ¿What? Estupendo. La escopeta aprieta, eh. ¿Dónde está Elena? Vale. Están aquí partiéndose la cara. Tenemos que darle allí. Vale. Franco. Genial. Ahora estos ya podemos darles. Con nada. Porque no tenemos nada. Jamorrista, bitches. Están guerreros, eh. Necesito coger lo que sea. Pero lo que sea, literalmente. Eso... Vale, hay uno. Bien. Vamos, 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 vamos. Lo que sea, me da igual. Lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Lo que tenga esta gente. Mira, la 45. Mola. Recarga. Recarga. ¿Tenéis algo? Escopeta. Vale. Venga, vámonos. Bien. Está herido. Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Déjame. Tiene mala pinta, eh. Muy bien. Te recuperarás. ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien. Te ayudaré. No. No, 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 no. Déjalo. Está rota. Vaya vamos. Arriba. Nate. Está bien. ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? No. Abre esa puerta. Lo verás que nos matan a todos. Buah. Capítulo 2. Sigue moviéndose. Vamos. Esta parte va a estar muy chula, tío. Vamos, vamos, vamos. Adentro. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Elena. Atranca la puerta. Vale. Bien, perfecto. Por lo menos ya no nos pueden perseguir. Vamos, 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 vamos. Aguanta. Este me parece que está más seco que la mojama ya de mano. Vamos. Venga, va. Aguanta. Chúpate esa, puto. Escopeta. Como que no. No. Te tengo. Bien. A poco le faltó, colega. No tenemos munición, eh. Que lo sepáis, eh. Necesitamos munición sí o sí. Menos mal que nos van dando cada poquito. Bien. Jeff, amigo, me parece que estás más seco ya que la mojama, eh. Te lo sepas. No, no. Lo dicta ser. Vamos. Por aquí. La fija, 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 fija. Abre la puerta. Un váter. Atención. Elena. Vaya. Estoy bien. Esta peña va muy a tope, eh. Está el de la fija por ahí que tiene unas ganas de meternos caña. Tiene unas ganas de darnos caña que no ve el amigo. ¡Pero sal de ahí! No te rindas ahora. Vamos. Aquí estamos bien. Bueno, bien. Dentro de todo lo que se puede estar, por supuesto. ¿Vale? Venga, va, 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 va. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Jeff! ¡Vamos! Sí, pero nosotros esponjamos balas también, agüita, eh. ¡Vamos! No sé de cuánto será ese calibre. Calibre 50. Y Jeff... Jeff, el hombre, parece un imán para las balas, tío. Jeff está fastidiando. Jeff no lo da cuenta. ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. Vamos, Jeff. Vale. Lo has intentado. Pero se acabó. Jeff no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos, si no nos largamos. ¡Pues vete! Sí. Nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¡Por aquí arriba! ¿Chloe? ¡Por aquí arriba! ¿Qué pasa aquí? ¡Por aquí arriba! Lo siento. Tirad las armas. Hacedlo. Lleváosla de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No del todo. Lazarevik. ¿Qué mal rollo del colega, eh? Adiós, Dios. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. ¡No! Ahora, díganme qué encontraron en el templo. La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que... Déjala marchar y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Reci para que no sea un farol. Regístrelo. ¡Venga! ¡Oh! Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake. Regresen a la base de operaciones. Prepárense para salir. Tú ven conmigo. Usted. Ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? Arriba. ¡He dicho que te levanten! Vaya bofeto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Elena, Elena, Elena! Dios, ese RPG me peinó, tío. ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Por aquí arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Estupendo, estupendo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acáchate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Y tú? Creo que sobreviviré. Vale. Cambio a Chloe. Cambio Elena por Chloe. Se puede cambiar. Se me ha despistado. Por lo menos esta no te traiciona. Ni te apunta a la mínima, ¿sabes? No lo hiciste. Me metí solita. No. Quiero decir, ya sabes, lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella. Claro. Típico. Ve por ella. Por la piedra. Flynn habló de un tren. Lo que significa que la habrán llevado a este cruce. Aquí. Ah, habla de Chloe. Vale, vale. Había que ir por aquí, pasando la torre de agua. Nate nos apuntó con un arma. Lo sé. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Por eso pensé que hablaba de la piedra, ¿sabes? No me digas. Me hizo mala idea, tío. Flynn sabía que estaba conmigo. Si Lazarevic descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará. Sí, he visto sus trabajitos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones. Ya. El reino de los ladrones, querida Elena. Espero que sepas lo que haces. No. No tengo ni idea. Ya veo que algunas cosas nunca van. Típico de Nazarevic, ¿eh? Bien, vamos allá. ¡Let's go! ¿Qué? No, 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 no. Tú no vienes conmigo. Eh. Cierra el pico. ¿Vale? Hay que coger un tren. Venga, dejamos atrás la ciudad. El depósito de agua. Vale. Capítulo 12. Un tren que coger. Espera aquí. Están por todas partes del cuidado. Vale. Eso siempre. Bien. Eh... ¿Azul? ¿Cartel? ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada. Esto por aquí no va a ser, ¿verdad? No. Va a ser por donde el cartel. ¿Verdad? Sí. Va a ser donde el bonito cartel. Vamos. Izquierda. ¿Habéis encontrado algo ya? ¡Aquí no hay nada! Estupendo. Pasamos. Eh... Cambiamos. Bien. Grande. Subimos. Bien. Tranquilamente. Necesito un arma. Este hombre tiene... Una. ¡Ja, ja, ja! Estupendo. Ah, que no me dio... ¿En serio no me dio un arma? Pues parece que no. Simplemente lo único que me dio... ¿Una granada? ¿En serio? Ah... Me van a dar muy duro, ¿eh? ¿En serio no dio una granada este tipo? ¿Un arma? No voy a poder llegar allí, ¿eh? En mi opinión, tío. No creo que pueda llegar allí. No. No sé cómo voy a hacerlo, tío. No voy a llegar allí. No, no. Que van ahí. No llego ni de coña, vamos. ¿Dónde vas, loco? Esos dos están mirando... Otro ahí. Uf, me van a poner, pero... Mira, mira dónde cayó el arma. Mira dónde cayó el arma. Por favor, ¿cómo se puede tener tan mala suerte, tío? Que se me cayó el arma allá abajo. ¿En serio? Qué mala suerte, tío. Por favor. Vale. Bien. ¿Tú qué, colega? A ver si puedo... Esto ya me gusta mejor. Vale. Vale, perfecto. Uf. Bien. Escopetero, coge eso. ¡Vuela! ¿What? ¿En serio no le ha hecho nada? Gracias. Asómate. Asómate, guapo. Todo despejado. Muy bien. Grandísimo trabajo, me hija. Grandísimo trabajo, bitch. Impresionante, ¿eh? Me los he cargado a todos. No sé si impresionante es la palabra. Vaya grande. Me los he cargado a todos, ¿eh? Como... Allí brilla algo, me parece. Sí. Un bonito tesoro. ¿Qué es? León de bronce. Cazafortuna sin experto. León de bronce nepalí. Qué bonito. Qué bonito. Vale. Al depósito de agua. Y el depósito de agua está por allí. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo subimos ahí arriba? No tengo ni idea. Por aquí obviamente no. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco tenemos ninguna manera de llegar. Por aquí. Tampoco. Depósito de agua. A ver cómo... ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? ¿Ves algo? Hay una salida de incendios, pero no la alcanzo. Vale. Espera un momento. Perfecto. Vale. Vale. Si lo hayas subido, échamela. Qué facilidad tenemos para tirar mujeres a... No sé. A zonas superiores. No sé. Tenemos una facilidad realmente increíble. Mira lo que he encontrado. Qué encontraste. Hombre. Bien. Buen trabajo. What the fuck? Me acaba de hacer... Me acaba de puchar aquí ahora mismo. Vale. Bien. Más munición. Estupendo. Y... Está cerrada. ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada. ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada por el otro lado. Me gusta. ¡Hop! Vale, hay otro puentecito. ¡Hop! Ahí va grande, tío. ¿Pensáis que... ¿Puedo llegar ahí? No. No puedo llegar ahí ni de coña. ¿Ahí? No. Ahí tampoco puedo coger. ¿Eh? ¿Hubo suerte con la puerta? Estoy en ello. Estoy en ello. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.